Montones de basura como estos son los que efectivamente se pueden observar en el centro histórico a causa de que varios días el servicio de recolección de basura no prestó sus servicios, todo debido a la Semana Santa. ¿Y qué es lo que han encontrado ustedes hoy? Ya después de la Semana Santa, ¿qué es lo que más deja las personas? Vidrio, de cervezas. De licor más que todo lo que ellos utilizan, ¿verdad? Plástico también vemos por acá. Sí, uno de estos. ¿Bastante cansado entonces hoy? Sí, demasiado. Ya se fue un camión lleno de nosotros también. Falta llenar este. Este es el segundo y aún queda basura por ahí. Sí, toda la zona aún. La gente es irresponsable, ¿verdad? La gente es irresponsable y sobre todo el guatemalteco es así. Mira que qué mal aspecto, qué mal para la salud de los vecinos y la gente no le importa, no le importa. Y lo ve usted en las procesiones, ¿verdad? Basura por todos lados. Pero esto es algo escandaloso, la verdad, le digo, no tiene nombre. Pero hay que mencionar también cómo es que afecta a muchas personas. En distintas esquinas también hemos observado cómo es que hay algunas bolsas de basura y se espera que en las próximas horas también sea el servicio que brinda, en este caso, la municipalidad, el cual pueda apoyar en este sentido debido al olor y a la cantidad de basura que hay en este sector. Personal de la Municipalidad de Guatemala recorrió las calles para realizar la limpieza respectiva tras la Semana Mayor. Para poder recolectar aproximadamente 20 mil metros cúbicos de basura. Esto por el paso de más de 33 cortejos procesionales y la afluente de personas que se dirigía al centro histórico. Se utilizaron cargadores frontales y camiones de volteo para poder dirigir toda esa basura hacia el vertedero de la ciudad capital.